Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a empezar a presentarles una serie de llantas que nos han llegado nuevas y por falta de tiempo la verdad que tengo un poco abandonado el canal. Así que nada, vamos a volver a darle guerra al tema, así que pido disculpas por la falta de unboxing que hemos hecho últimamente. Bueno, vamos a empezar con Ronald. Ronald estuvo hace poco José Miguel Garzarán, que le hicimos una entrevista. Es una fábrica, bueno, alemana, pero que tiene su planta aquí en Teruel, que se produce aquí en España. Y bueno, vamos a comenzar por esta llanta, la Ronald R66. Es una llanta muy bonita. A ver, lo que tiene Ronald es que Ronald tiene unos acabados que son perfectos. O sea, perfectos. Primer equipo. Es como exactamente una llanta de, digamos, de fabricación de serie. Es decir, seguramente que tu llanta de que te vino con el coche, si un día la desmontas y miras por dentro, va a ponerte Ronald. Ronald hace para, bueno, Audi, Seat, Volkswagen, BMW. Es decir, muchísimas marcas son fabricación de Ronald. Esto les ha hecho trabajar en la excelencia. Ellos no pueden entregar un producto mediocre. O sea, que el producto que te compres de Ronald es perfecto. Sí es verdad que los diseños a veces no son tan bestiales como puede ser un diseño de, bueno, una marca que tiene dedicada más a lo que es el tuning, ¿no? Esta es una llanta más de estilo. Esta llanta, la R66, se presenta solo en este acabado, que le llaman Orbit Gray. Y es un color antracita, antracita mate, con un pulido espejo mate. O sea, la laca que utilizaron para hacer el acabado es mate. La verdad que es una llanta muy elegante. Una llanta muy elegante. De momento solo se hace en 8,5 x 20 pulgadas para los anclajes. Desde 5,108, que te entra, digamos, un formondeo, hasta 5,120, que son BMWs. No aplican dobles anchuras, es decir, de momento solo salen con una llanta en 8,5 y realmente, bueno, pues si buscas que tu Audi A6 o un coche, no lo sé, me la imagino, en un Audi A6, por ejemplo, puede quedar muy bien en 20 pulgadas. O un coche grande que quieras meter una llanta a 20 y de calidad, que no quieras perder cero calidad en relación al primer equipo, esta es una gran alternativa. Como cosa adicional, tiene un tratamiento de ellos. No sé si habéis visto que alguna vez al lado de alguna llanta sale el simbolito de invierno, de nieve. Decís, ¿qué carajo es esto de la nieve? Es una llanta. Bueno, significa que la llanta que tiene el pulido, cuando son mercados, sobre todo el alemán, o mercados aquí en España, pues tampoco es que nieva tanto, más que alguna brutalidad que cae de vez en cuando. No hay tanta sal en la carretera como hay ciertos países. Pero la sal es un corrosivo tremendo para lo que son estos acabados. Y se acaban abriendo. Bueno, esta llanta tiene un sistema de tratamiento especial para que eso no te pase. Es decir, si vivís en una zona, Pirineos, o vivís en una zona donde realmente hay mucha sal en carretera, esta es una llanta idónea, te va a aguantar la pintura, va a aguantarte en general en todo. Así que bueno, aquí está, Imagine Spain. Acuérdense. Hasta luego, chao.